Ahora está Jim Longley, el número uno como patrocinador del 2020. Muy bien. Voy a hablar acerca de la constancia, la consistencia. Primero, para hacer esto, tenía que tener como una lista de cinco personas al día. En el contexto de hoy específicamente, la razón por el resultado que queremos de ser consistentes es porque queremos hacerlo en grande. Esa es nuestra meta. Si nosotros podemos ganar miles de millones para LifeWave, también podemos ganarlos para nosotros, como lo hacemos con la duplicación. Entonces, para ser consistente, tenemos que tener una duplicación exitosa para tener una buena organización que les va a pagar para siempre. Entonces, con respecto a la duplicación, cuando yo escuché la palabra duplicación fue en un libro. La primera pregunta que me hice fue, ¿cuál es el área que quiero duplicar? ¿Duplicar la manera en que hablo? ¿La manera en que busco candidatos? No sé. Entonces, decidí, ¿por qué no duplico todo? Entonces, si ustedes van a estar en mi grupo, yo decidí que les voy a mandar cómo hablar con la gente. Y van a tener que memorizarlo para hablar con los miembros. Y después, tenía una conversación con ellos cara a cara para practicar la conversación. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha hecho algo así. Espero que haya sido útil. Lo hice por un par de meses y el resultado no fue muy bueno. Y me di cuenta de la razón. Dos historias les voy a contar. La primera es una persona que le encantó los productos y decidió dedicarse al negocio porque el negocio de él no le estaba yendo muy bien. Y él se podía acordar del guión perfectamente, pero no podía hacer el cierre. Y después, había otra señora en mi barrio y ella podía hacer el cierre de la venta sin haber hecho la práctica conmigo. Entonces, yo me pregunté por qué la diferencia. Así que un día le llevé el producto a la casa, ella puso los parches sobre la mesa y vino un amigo a visitarla y pasó algo. Le preguntaron de qué se trata este sticker. Y dice, todas las mañanas tengo que tomar una cantidad de suplementos. Entonces, la persona le dice que no podía dormir debido a todo lo que tenía que tomar. Y la persona le dijo, esto funciona. Entonces, le dijo, ¿por qué no lo pruebas? No tiene efectos secundarios. Y desde ese momento, yo me di cuenta lo que me faltaba en la duplicación de los miembros. Tenemos mucha gente. Tenemos gente que tenemos médicos, profesionales, maestros. Entonces, hay un montón de gente con diferentes personalidades. Entonces, hay ciertas técnicas que solamente funcionan con un grupo de gente. Y después, había una cosa que era similar para hacer el cierre, la confianza. ¿Ustedes quieren hacer el cierre? Siempre, siempre de la misma manera. Es con la confianza. La persona no le explicó todo lo del producto. Simplemente le dijo que esto le había solucionado el problema. Nada más. Entonces, como líder, no tratamos de duplicar una técnica, pero duplicamos la confianza. Entonces, ¿cómo duplicamos la confianza? Se llama ambiente. ¿Cómo crean un ambiente para que los miembros sean seguros del producto y puedan hablar del producto? Se le dice ambiente. Y a lo mejor la gente dice, he hecho mucho por los miembros. Hago los grupos de Facebook, de WhatsApp. Cuando hay una historia de éxito, siempre lo publico. Así que todos tienen mucha confianza. La definición del ambiente no es lo que uno hace, pero es a lo que exponen al miembro. Eso es la definición del ambiente. Muchas veces no tienen que ver con lo que hace el líder. Porque podemos hablar mucho, pero si la gente no escucha, no se está creando un ambiente de duplicación. La clave es, primero se crea un muy buen ambiente. Puede ser en un grupo de Facebook, no importa lo que ustedes hagan. Los miembros tienen que poder mirar y participar. Nosotros nos tenemos que asegurar de que una vez que establezcamos el ambiente, ¿cómo es que la persona participa en eso? Les voy a dar más ejemplos concretos. Tienen que crear algo que les interesa. Y la mayoría de las veces no se trata de LifeWave. Otro ejemplo. Cuando ustedes hablan, escuchen. Yo puedo llegar a hablar acerca de inversión de propiedades, de finanzas. Puedo hablar acerca de cómo amplificar esta riqueza que sacamos de LifeWave. En mis historias hablo acerca de cómo hago el cierre. Le pido a los miembros que cuenten sus historias del X39 y las historias de transformación. Pero tienen que crear algo, un tema que les interesa, para que pueda causar la participación de ellos en esa publicación. Tienen que sentir que después de esto tengo mucha más esperanza en la vida. Sí, mi sueño es tener una casa enorme. Mi sueño es viajar por todo el mundo. Quizás mi gran sueño es tener mucho dinero en la cuenta de ahorros para que mis hijos no tengan de qué preocuparse. Tienen que lograr que ellos visualicen algo más allá de sí mismos. De esa manera pueden establecer esa meta para sentirse plenos. Pueden ser cuestiones económicas, espirituales o de relación. Y después les preguntan, ¿saben cómo lograr todo esto? Con LifeWave. Ustedes, no sé, es bueno hablar del producto que es transformacional. Pero la persona tiene que sentir que lo puede vivir y de esa manera retienen la atención de ellos adentro del grupo para que continúen sintiéndose nutridos por el ambiente. De esa manera puedan ver la esperanza que LifeWave ofrece. En pocas palabras, porque esto es solo 10 minutos, cuando hablamos acerca de la consistencia o constancia, no es lo que uno hace como individuo. Es lo que uno hace para crear un ambiente para que todos se sientan nutridos dentro de ese mismo ambiente. Por ejemplo, digamos que ustedes tengan, por ejemplo, ustedes no se puede utilizar el mismo fertilizante para diferentes tipos de fruta. ¿Verdad? Entonces tenemos que buscar el fertilizante correcto para cada fruta. ¿Por qué no creamos, en lugar de hacer eso, un terreno más fértil? Que puedan crecer todo tipo de comida, de frutas, de verduras. No importa quién sea, sea un maestro, sea alguien muy conservador o no. Para que la persona se pueda sentir bien. ¿Por qué? Porque la tierra está fértil. Cuando pueden crear ese tipo de ambiente constantemente para edificar la confianza, ahí empieza la duplicación. Cuando empieza la duplicación, la organización se va a agrandar un poco más todos los días. ¿Verdad?